Para todos los latinos, J. Jordan, Jair Garcés, Mauricio, Grupo Chene, Megabyte, Where's the Mic, Hey Jaco, el arquitecto de los Peaks, Alberto, One More Time Ella lo mueve medio lao' de lao' Tiene a todos los hombres al helao' Cuando mueve la cintura y los hombros Ella lo quiere bien ja'o' Ella lo mueve medio lao' de lao' Tiene a todos los hombres al helao' Cuando mueve la cintura y los hombros Ella lo quiere bien ja'o' Mamita, quiero conocerte Si tú quieres te acompaño y así no puedes perderte No te niego que quisiera tenerte Si tienes cinco higos yo me brindo a mantenerte Eres sensual, original, excepcional Cuando bailas tú me pones mal Pongamos tu hermosura en cadena nacional Que no quede la duda que tú eres fenomenal Ella lo mueve medio lao' de lao' Tiene a todos los hombres al helao' Cuando mueve la cintura y los hombros Ella lo quiere bien ja'o' Oh, 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 oh Ella lo mueve medio lao' de lao' Tiene a todos los hombres al helao' Diego mueve la cintura y los hombros Ella lo quiere bien ja'o' Yeah, come on' Yeah, come on' Esta es mi sangre latina' Pero me encanta y disfruto la comida china' Esa mujer sí es adivina' Esa me encanta y como camina' Venga muchichi, pase por aquí La que tienen changa' y se quieren divertir Cualquier viejito verde lo pueden hacer feliz Oye mamacita, yo te quiero para mí Ella lo mueve medio lao' de lao' Tiene a todos los hombres al helao' Cuando mueve la cintura y los hombros Ella lo quiere bien ja'o' Oh, 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 oh Ella lo mueve medio lao' de lao' Tiene a todos los hombres al helao' Cuando mueve la cintura y los hombros Ella lo tiene bien ja'o' Come on' Ah Nuevamente Este es el payo tapao' Y te daré cacao J. Jordan Come on' Yai Garcés En el acordeón Luco Chen Alberto En Megabyte Yaco Irving Harris Colaborando Mauricio Para todos los latinos Hispanoamérica Franco ¿Qué pasó amigo? What's up? En la vía panamá.com Tu conexión vial